¡Vamos a presentaros a Trancas y Barrancas! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ruera de prensa! ¡Sí, señor! Somos Trancas y Barrancas, ¿qué tal, Vicente? Somos periodistas de investigación. Me temo a lo peor. No, no, te van a poner en el micro, es un momento. Nosotros nos tenemos siempre lo mejor. Nosotros hemos destapado casos tan famosos como el aceite de palma en las palmeras. Sí. Los trileros en Triana, también cosa nuestra. Y el tráfico de trufas. Sí, todos casos que hemos descubierto nosotros, pero hoy te vamos a someter al cuestionario más complicado de la televisión. Se trata de... ¡Rueda de prensa ibérica! Las preguntas más comprometidas de la televisión. Veamos. A ver, para el New New York Times. ¿Cómo escribe usted los libros? ¿El clásico despacho oscuro con un bourbon y una pipa? ¿O el más de pijama y colacao? Más de pijama y colacao. Sí, pero colacao. Sí, sí, sin duda. ¿Pijamilla? Y colacao calentito, ¿eh? ¿Pijamilla de este flojo así viejo o nuevo...? Estas de rayitas. Me gustan más los viejos, porque ya digamos que se han adaptado a ti. Claro, más cómodo. Bien, siguiente pregunta para el jamón de York Times. ¿Ha estado usted en la casa de Pablo Iglesias? ¡Chan, chan! No he estado en la casa de Pablo Iglesias, pero creo que estoy en el grupo de los muchos españoles que ha podido ver alguna imagen de esa casa. Ah, a ver si llega el verano y te invita a la piscina. Bueno, no estaría mal, tiene muy buena pinta, ¿eh? Parece magnífico. Siguiente pregunta para el New York Times New Roman. Ya habéis hablado de que tu mujer trabaja en Telecinco, tú en Antena 3. Cuando estáis los dos juntos en casa, ¿en qué cadena veis los informativos? ¡Chancha! A ver cómo respondo yo. Sin liarla, sin liarla. El truco de las dos teles. Tenemos una costumbre y es hacer zapping televisivo. De manera que las noticias muy bien contadas las vemos siempre en Antena 3 y luego para el resto de cosas vemos otras cadenas. ¡Ah! Bueno, ahí. Muy bien. Para el New York New York Times, ¿se censuraba más en 2004 o ahora? Yo creo que ahora es muy difícil censurar nada porque hay tantísimos medios de comunicación disponibles que lo que no cuente uno lo va a contar otro. De manera que ahora es absurdo intentar censurar y creo que eso es una muy buena noticia. Bueno, mira, mira qué buena noticia. Siguiente pregunta para el yo y mi yo y mi New York Times. Atención a la pregunta. ¿Tiene usted algún Bitcoin? ¡Chan, chan! No. Iba a decir que no por suerte, pero es verdad que lo ha habido que se han forrado con esto. Sí, siempre hay alguno que se ha forrado. Sí, sí, sí. Es verdad que otros se han arruinado con esto. ¿Tú, Pablo, has pillado Bitcoin? Nunca, jamás. No, no tiene. Yo aprendí la lección hace tiempo de este tipo de cositas. Con lo de los sellos, ¿no? ¿Compraste tú todo? No, no, pero a mí me estalló la burbuja inmobiliaria. Es mejor no por ser. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, dime, yo hice una inversión, todos mis amigos estaban haciendo inversiones y entonces venían ya, les faltaba el puro. Y yo decía, pero tíos, no invirtáis en la bolsa. Y todos, pero macho, si es que estamos ganando, si es que estamos ganando. Ya les veía a los tíos con un coche, con tal. Y entonces metí dinero en la bolsa y me estalló la burbuja inmobiliaria en la cara. O sea, una mañana pasé de tener bastante dinero a perderlo todo. En cuatro o cinco horas. Bueno, claro. Lo cual... Gracias a eso estás trabajando todavía. Claro, lo cual te hace pensar que es mucho mejor trabajar en lo que sabes y no meterte en lo que no sabes. Desde luego. Un buen consejo para la vida. Aprendedlo todo. Más nota. Bien, siguiente. Para el New Yorkshire. ¿Crees que Villarejo tiene alguna grabación tuya? Pues mira, te diré que creo que no, lo cual me convierte en un personaje del todo irrelevante. ¿Y de alguien del hormiguero? ¿Crees que Pablo a lo mejor le ha podido querer grabar? No me cabe ninguna duda. Yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. A mí me las van a pasar, Pablo. No, 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 yo lo prefiero. Espero que no. Para el New York Timos. ¿Alguna vez te has enterado de una primicia? Has ido a contársela a tu mujer y te he dicho, ya lo sabía. Cuando tengo una primicia, la última persona a la que se lo cuento es a mi mujer. Bueno, lo dejamos aquí.